Lisandro Strieder. ¿Y fuiste ganador de uno de los premios? Sí. ¿De qué escuela sos? De la escuela número 372. Eso queda en Garuapé, ¿no? Sí. ¿Cómo te enteraste de que fuiste el ganador? Por mi madre. ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Cómo fue que te contó la noticia? Y me despertó, me contó que había ganado, estaba súper emocionada y yo también. ¿Cuál es tu promedio? Diez. Estás muy contento por el premio, ¿no? Sí. ¿Cuál es el premio? Una netbook y una impresora. Estás muy contento. ¿Para qué vas a usar la compu y la impresora? La impresora se la voy a dar a mi mamá, o sea, para la casa. Y la netbook la voy a ocupar para hacer mis tareas y para leer. Y ya te queda para el resto del colegio la computadora, ¿no? Para que puedas ocuparla. Ajá. Estás muy contento, entonces. Ajá.